Yo vivo libre, mami, aunque me duela La calle fue mi escuela Nada que me pare, nada que me aprene Si no te gusta, no me suene Yo vivo libre, mami, aunque me duela La calle fue mi escuela Nada que me aprene, nada que me aprene Si no te gusta, no me suene Si no te gusta, no me suene Tengo unas ganas de cantar, pero mi voz coge otro rumbo Sonero no seré, cambio en el rap sigue tumbo Vamos a darle sabojo, haz a mano de loco Conga, bongo, te toco, prenda el bong y yo me enfoco Chango, canto, yema, ya se forma el PP Cuiro siempre clave y me quede creme Pa'l pochichero Primero, po' po' callejero Suena cuero, no es puerto entero Severo, serrapero, mero, mero, piñero Rúñeme, mamá, me muero Sabor a varios brevos, empecé de cero Buscando dinero, manera de definirme El que espera, termina perdiendo la guerra Y yo solito con mi tumbadito Y no te voy, agito bandera, pues soy colombianito Y si me salen las rimas de puro corazón Saquen la guardia y tirro Como al vacilón Como yo vivo libre, mami, aunque me duela La calle fue mi escuela Nada que me frene, nada que me aprene Si no te gusta, no me suene Vele, yo vivo libre, mami, aunque me duela La calle fue mi escuela Nada que me frene, nada que me aprene Si no te gusta, no me suene A mí, que no me clasifiquen Que no me juzguen Que no me miren mal Que no me tiren sal Déjenme sano, yo vivo a mi manera Y aunque me toca duro, siempre yo Que no mire, vele Yo ando suelto, revuelto Haciendo vueltos, muchos intentos Buscándolo del almuerzo Buscando el camino que menos problemas me dé Llenar el bolsillo y un plato de comer Con la fuerza del señor, hecho pa'lante Nadie que nos critique y nadie que nos espante Mande Duro de contar caro como el diamante Pero el talento y las ganas más grandes Son, 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 son de sonero, sonero Son, 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 son de un rapero, guerrero Nacidos los detenidos, como escuchando salsa Al ritmo del combo, las cobras y las tropetas Alguien que lo rapea, lo canta y lo interpreta Porque es algo que viene de adentro Est-ce que ça va a Paris? Le vélez va a Paris J'entendré a Paris Est-ce que ça va a Paris? Yo vivo libre, mami, aunque me duela La calle fue mi escuela Nada que me frene, nada que me apene Si no te gusta, no me suene Vélez Yo vivo libre, mami, aunque me duela La calle fue mi escuela Nada que me frene, nada que me apene Si no te gusta, no me suene El viejo Mampa Pa' que aprenda, apenao Todo el mundo É, 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 é ¡Suscríbete al canal!